¡Te convertiré en campeón! Serás único e invencible Fuerte, rápido y temible Rugirás como un león Vos serás mi religión Yo seré tu entrenador Olvídate del temor que hoy comienza la leyenda Acomodarte esas lenguas ¡Bienvenido, gladiador! El verdadero secreto Es ser un hombre decente Que lleve en alto la frente con valor y con respeto Si nos llegamos a enfrentar con las patas por delante Y con puro olor de hambre me lo voy a despachar Tú no te podés confiar, eso es todo lo que digo Yo no acepto la pobreza Yo nací para ser la reina ¿Y vos? ¿A quién la has ganado? ¿Cuánto rato en un asalto me ha aguantado y te atrechando? Si querés lo vemos al tiro Ahí listo para el tiro Vos estás encalillado, eso no lo he olvidado No te voy a dar respiro ¡Para que tu papi no se te atrechando! ¡Para que tu papi no se te atrechando! ¿Sabés qué almas los mocosos? ¿Qué se han imaginado? ¿Te parece demasiado que se pongan tan furiosos? Si de frente estás ansioso Ya veremos la manera de pactar una pelea Tú tranquilo, tiburón, que yo bailo mi canción Será noche inolvidable y de forma inefable En tres meses hay campeón ¡Para que tu papi no se te atrechando!